Hola, bienvenidas y bienvenidos aquí a un nuevo directo organizado por la Escuela Macrobiótica Calagnés. Esta tarde invito a Olga Jiménez Suárez, que desde bien joven es una persona comprometida con la ecología y además es alumna directa de BKS Allengar, que también es mi maestro de yoga, y de su familia. Olga, junto a su compañero, dirige la Escuela de Yoga Allengar de Aravaca, en Madrid, y además es ingeniera forestal. Desde niña ha estudiado el comportamiento de los animales y esto le ha hecho desarrollar una gran compasión hacia el mundo animal y convertirse a vegetariana. No, gracias a ti, encantada. Hola, ¿te oyes bien? Yo te oigo perfecto. A ver, un momento, voy a ponerme los cascos. Bueno, vamos a empezar un poquito con las preguntas. Te he presentado un poquito, también te presenté en la descripción de la charla de hoy. Y, bueno, sobre todo vamos a compartir sobre tus inquietudes personales acerca del vegetarianismo, de cómo liga con lo social y también del compromiso con el clima, con el medio ambiente, con toda la relación que hay entre todo esto y cómo la sientes tú. Como dice Greta Zandberg, ¿tú crees que el compromiso con el clima es vegano? Mira, yo cuando se empezó a escuchar el movimiento de Greta y empecé a escuchar a Greta, hay una teoría que me aplico y es que antes de juzgar algo hay que estudiarlo. Entonces yo he estudiado mucho a Greta, la he investigado porque creo que las cosas hay que juzgarlas con criterio y me leí el libro que escribió su madre, que es un libro que yo además recomiendo porque da una visión increíble sobre esta chica. Lo primero que hay que saber es que Greta es una niña Asperger, que fue de las cosas que yo fui investigando y decía, bueno, esto del Asperger, ¿qué le pasa a esta chica? Porque es verdad que tiene una expresión rara y así de primeras la gente, ah, pues es que esta niña es tonta. Bueno, pues resulta que los síndromes de Asperger, una de las características que tienen es que pueden obsesionarse con algún tema, con la capacidad de que cuando se obsesionan lo estudian sin descanso, porque además como son personas que no son muy sociables, que no tienen muchas relaciones porque no tienen amigos, entonces Greta tuvo un shock con un vídeo que se le puso en el colegio sobre el tema de los plásticos en el mar y entró ella, lo madre lo cuenta porque ella volvió del colegio en un estado de shock que como que ella casi dice que no ha salido de ese estado de shock. Y entonces la niña se puso a estudiar con la capacidad que tiene esa niña. Ella llega a un momento que cuenta que era capaz de leerse siete periódicos diarios y de los periódicos extraía toda la documentación donde se hablaba del cambio climático, en los siete periódicos diariamente durante años. Ha estado haciéndolo, sacando investigaciones y sacando datos. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque realmente Greta la información que está manejando es muy potente, muy potente, verificada, que viene de científicos y es una información que nos choca mucho en una niña tan jovencita. Por eso mucha gente dice, no, porque es que Greta es una niña, es que ¿cómo la vamos a hacer caso? Greta es una persona muy excepcional porque se ha conmovido de lo que ha descubierto y quiere que el mundo se entere. Entonces está en una posición que ella sufre. Yo me acuerdo en una de sus presentaciones verla llorar completamente descompuesta. Que dices, es verdad que es muy jovencita, pero porque la información la tiene. Y porque también es una persona altamente sensible y entonces quizás por su característica lo sienta todo mucho más que cualquier otra persona con otras características neurológicas. Muy intenso. Ella lo vive con mucha intensidad y sobre todo es lo que te digo, muy documentado. Entonces, ella de las primeras cosas que se dio cuenta, que yo hace años también que fui descubriendo, es el impacto que tiene a nivel planetario nuestro consumo de la carne y el consumo de productos lácteos. Entonces, cuando ella vio eso en algo que no es una necesidad, que se puede vivir sin ello, ella continuó como con ese estado de shock, como diciendo, pero ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos comiendo como comemos si estamos destruyendo nuestra propia casa y no lo necesitamos? Entonces, ese es un argumento que no hay quien se lo quite a nadie. O sea, no hay una persona adulta que se lo pueda desmontar. Porque vivimos perfectamente, los veganos, vegetarianos, son personas que llevan en la tierra. No es algo nuevo, que a veces también la gente tiene como que es una cosa nueva. Muchas civilizaciones han vivido así. Entonces, es algo que dices, pudiendo vivir de forma saludable, ¿por qué arrasamos al nivel que arrasamos? Entonces, yo quería hacer una pequeñita referencia a lo que tengo escrito en el libro, porque yo a Greta la menciono, pero hay una pequeña referencia, que es de la Universidad de Oxford, es un director de una investigación. ¿Me oyes? Ah, vale. Sí, perfectamente. Ya he vuelto a la imagen. Sí, la pantalla se ha ido un segundito. Pues el párrafo que dice este investigador, que habla sobre la dieta, él dice, una dieta vegana es probablemente la forma más grande de reducir su impacto en el planeta Tierra. No solo por los gases de efecto invernadero, sino por la acidificación global, la eutrofización, el uso de la tierra y el uso del agua. Estamos hablando que hay un dato muy relevante. Si cambiáramos la dieta, se reduciría el 75% de la superficie que tenemos actualmente cultivada. El 75%. Y en volumen, ¿sabes lo que supondría? Supondría, toda Europa, voy a leerlo en datos exactos, sería la superficie correspondiente a toda Europa, todo Estados Unidos, Australia y China. Toda esa superficie dejaría de estar cultivada. A ver, es que se ha parado un poquito la conexión y entonces no he acabado de entender si esa superficie cultivada se reduciría si las personas dejan de comer carne. Es eso cierto, ¿no? Exacto. La superficie cultivada para pasto animal, no para alimento humano. Para animal. O sea, la superficie que cultivamos actualmente, que tiene parte de consumo de vegetales y parte de con lo que se alimentan los animales. El 75% de esa superficie no necesitaría cultivarse. Sí. Entonces, ¿tú crees que la gente más joven de hoy en día está pasándose a una alimentación vegana o más saludable por motivos éticos también? Porque son personas que vienen más concienciadas, porque se está despertando un tipo de conciencia a nivel global y entonces la gente joven se une a este tipo de conciencia por el bien del planeta. ¿Tú crees que hay un cambio en este aspecto? Muchísimo. Muchísimo. Además, yo te diría que muy rápido y casi da un poco de vértigo. Porque, no, de verdad, mira, yo te puedo dar datos concretos, ¿no? Pero es muy bonito porque yo, las amigas de mi hija siempre han sabido que yo soy vegetariana. Y, bueno, pues como que estás ahí, pero no le han dado nunca importancia. Y yo llevo ya los dos últimos veranos, que siempre vamos al mismo sitio, tener amigas de mi hija, decirme, oye, por favor, ven a hablar con mi madre, ven a hablar con mi madre, porque quiero hacerme vegetariana y no le parece bien y no quiere. Y eso me está ocurriendo. Claro, están intranquilas. Están intranquilas. Entonces, al saber que tú has criado a una hija vegetariana, recurren a ti para que tranquilices a sus madres y sepan que, bueno, que van a tener una alimentación completa y sin ningún tipo de peligro. Y para que, exacto, y para que las madres les dejen. Porque luego hay, es verdad que se encuentran una barrera. Mira, una cosa también así bonita que me ha ocurrido hace muy poco. Yo tengo una sobrina que además es bonito porque es, bueno, ha hecho ilustraciones en el libro y me decía justo esto, que no quería hablarlo con su madre porque tenía complicaciones a la hora de poder explicar por qué no lo iba a entender. Porque no tiene la mente como la tiene ella ahora que ha despertado esta sensibilidad. Entonces, hay como una barrera porque eso nos ocurre incluso entre nosotros. Tenemos muy buenos amigos, pero no entienden. Es como si hubiera que saltar una tecla. Sí, creo que hay bastante desinformación también. Hay mucho tipo de información difusa, diferente, sobre nutrición en las redes. Hay muchos miedos también a llevar una alimentación incompleta si se quita, pues por ejemplo, la proteína animal cuando, bueno, no es necesario quitarla toda o si se quita toda hay otros recursos para mantener todos los nutrientes necesarios y luego también sabiendo cocinar bien es algo que la macrobiótica tiene demostrado desde hace muchos años es que aplicando lo que es una alimentación basada en alimentos integrales, puros, tal y como los entrega la tierra, saberlos cocinar bien para mantener el cuerpo fuerte, al final, después de varios años de restablecer lo que es el organismo, incluso el organismo llega a fabricar la propia B12. Evidentemente, esto es algo que ocurre en personas muy saludables y que puede tardar un tiempo, pero hay personas macrobióticas antiguas que nunca han tomado un suplemento y ahí están. Yo te lo puedo confirmar porque yo tenía siempre el miedo de la B12 y te puedo decir que no la he tomado nunca. Fíjate, fíjate, claro, claro. Llevo dieta desde hace 25 años. Sí, entonces, bueno, sí que, ay, perdónate, corto, digo que sí que te encuentras con problemas a nivel un poquito, te has encontrado en un tipo de problema social, en el cole, con tu hija cuando la has criado así vegetariana, ¿cuáles han sido los principales impedimentos con los que te has encontrado? Mira, pues yo hay algo que le diría a la gente si se anima y es que nunca lo sientas como una lucha. Nunca te enfrentes. Entonces, si tú no vas con espíritu de lucha, nunca te vas a encontrar un oponente. Entonces, yo debo decirlo, en el proceso de criar a mi hija nunca me he encontrado oposición. Porque yo, por ejemplo, en el colegio yo iba y a veces me decían, bueno, pero es que esto de la dieta es extraño, es... Y entonces, yo siempre he ido súper, ¿cómo decir? Con mucha amabilidad, Que yo creo que eso es un concepto que es muy importante. Y entonces, yo les decía, ¿tenéis árabes en el colegio? A los niños árabes, tienen una dieta. Entonces, tenéis que entender que nosotros como vegetarianos, toda la familia somos vegetarianos, mi hija no lo ha comido nunca, entonces, debéis respetar este tipo de alimentación, igual que respetáis una alimentación árabe, una alimentación por religión, debéis... Entonces, yo siempre lo que se le he puesto es muy fácil, digo, no le deis nada, solo tenéis que quitarle. Entonces, así ya se quedan como muy tranquilos, porque digo, yo ya me ocuparé en la cena de que esté más enriquecida esa comida, pero en el colegio solo le quitáis, le quitáis la carne y le quitáis el pescado, y no le hagáis nada especial, porque además, creo que también es importante que el niño sienta un poco que come lo mismo. O sea, hay un primer plato, un puré, unas lentejas, que el niño coma igual, pero la carne y el pescado se le retiran. Entonces, dándole esa visión al colegio tan natural, el cole dirá, en el fondo, si lo piensa un poco, dirá, oye, pues mira qué bien, va a pagar lo mismo por el comedor, y quiero decir que incluso económicamente es un ahorro. Entonces, es ponerlo fácil y sobre todo no entras nunca en un problema de debate, porque cuando uno tiene las cosas claras y las expone con tranquilidad, no hay un oponente. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo de ello. Yo también, yo siempre cuando, bueno, cuando empecé con la macrobiótica hace muchos años, pues había muchas personas que se metían conmigo, que me decían primero que había adelgazado mucho, que era esta alimentación tan extraña. claro, hace 30 años, pues no existían todas las opciones que existen ahora. Y luego, por parte de mi familia, bueno, mi familia siempre ha comido saludable, pero ha comido de todo. Entonces, al llegar yo a casa, que he sido la primera de toda la familia en romper un poco con el hábito general de alimentación y llegar, por ejemplo, yo en Navidad y no querer comer carne o traerme, por ejemplo, mis propios postres y evitar lo que son los turrones, el azúcar, pues al principio, los dos primeros años hubo como un poco, nunca ha habido tensión porque siempre me han respetado, pero tampoco, yo tampoco he tenido los problemas de que se metieran conmigo ni que interfirieran en eso, aunque sí que notaba yo que creaba como un poco, un poco de reticencia, ¿no? Pero luego, a la larga, realmente, mis hábitos, al ver que todo esto me sentaba bien a mí y que yo estaba más feliz, estaba más sana, ha cambiado sutilmente, sin yo interferir, los hábitos de mi familia. Sí. Y ahora, pues en Navidades no se come carne, pero desde hace muchísimos años los postres los hago yo, los llevo yo, incluso en Navidades pasadas cocine yo la mitad del menú y la otra mitad mi madre. Pero porque se va naturalizando, cuando se hace, yo siempre pienso también que cuando las cosas se hacen con cariño, porque no tienes enfrentamiento con tu familia, tú aportas tu forma de ser y entonces la familia acepta. Quiero decir, y eso puede pasar a nivel de sociedad, tú aportas como eres y no hay una rivalidad, que es lo que yo te decía. Entonces, al final la gente observa y si tú estás bien, que es lo que nos ha ocurrido también a nosotros en cuanto a salud, porque eso es un dato increíble, pero la salud mejora mucho, entonces la gente también pregunta, anda, pues a lo mejor esto igual es interesante. Y ese movimiento está ocurriendo. Y eso es importante, es importante que ocurra así, sin imposiciones y desde la decisión personal que parte de la observación de los beneficios, que son muchos. ¿Qué beneficios piensas tú que tiene cambiar de una alimentación omnívora a una alimentación vegana? Mira, yo te lo puedo explicar de forma muy personal, porque mi caso fue muy radical. Yo de jovencita sí que era muy radical en los cambios y yo pasé de comer siete días a la semana carne y cenar pescado, siete días a la semana, pero eso era una familia bastante tradicional. Se comía un primer plato, carne y se cenaba pescado, siete días a la semana y yo pasé a no comer nada de carne de un día para otro. Nada. El pescado tardé un poquito más, tardé un par de años y tomaba también un poquito de pescado, pero ese cambio, lo que yo noté, porque yo era una mujer súper nerviosa, muy delgada, mucho más que ahora, pues yo noté que me apaciguó. Eso fue algo casi inmediato, o sea, dejé de sentir tanta angustia, porque yo vivía un poco como con, yo era muy deportista, pero me di cuenta que era un deporte como, sabes, un poco la vigorexia, como esas mujeres, además, fíjate, yo pasé de, esto es un dato que no tiene por qué ocurrir, porque en mi caso fue con un desequilibrio, que quiero decir que a veces la gente dice, uy, a ver si me voy a hacer vegetariana y voy a coger peso, si lo haces bien no tiene peor que ocurrir, pero en mi caso yo tenía un peso muy bajo, yo pesaba 45 kilos con un metro 70 y yo pasé a pesar 55 en poquito tiempo, claro, a mí me vino de maravilla, porque yo tenía un cuerpo, yo no he sido nunca una mujer anoréxica, pero sí tenía un cuerpo, para que te hagas un poquito una idea cómo podía ser el perfil, mi rodilla era más gruesa que mi muslo en la pierna, entonces, es estos cuerpos que dices, madre mía, esta chica estaba muy fuerte, porque yo siempre he sido una chica fuerte, pero era un cuerpo muy desajustado y eso sobre todo a nivel de tensiones, un cuerpo que sufría mucho estrés y para mí fue un cambio increíble y luego una cosa muy curiosa que la gente es interesante que lo observe es a nivel de alegría, de felicidad, que es un poco lo que decías tú, sentirte feliz y ahí hay un dato muy curioso y es ¿qué ingerimos con la proteína de la carne? ¿Ingerimos solo proteína o ingerimos algo más? Y yo una conclusión que tengo y he leído también es que ingerimos también su sufrimiento. Totalmente. Y uno vive con un sufrimiento que yo decía ¿por qué? Y eso lo cuento por ejemplo en el libro. Yo digo ¿por qué de niña? Yo he visto fotos y me asusto. ¿Por qué estaba tan triste? ¿Tan lánguida? ¿Tan melancólica? Digo pero si yo tenía una buena familia, yo tenía amigos, yo tenía una buena casa, yo llevaba bien los estudios. Digo ¿pero a mí qué me pasaba? Mira que me veo totalmente reflejada en ese proceso. Totalmente reflejada. A los dos meses yo de dejar de comer carne me cambió el estado de humor totalmente. Yo siempre tenía estaba de mal humor, mal genio. Bueno, tengo un carácter fuerte pero evidentemente ahora pues soy una mujer muy pacífica pero antes tenía un buen hígado ¿no? Que se dice en el sentido de que era pues más rabiosa o más impulsiva. Porque esa rabia no es tuya. No, no, no. Y energéticamente también yo me sentí mucho más vital. Es decir, que todo ese cansancio derivado del consumo de proteína animal pues lo... de repente pues se fue se fue diluyendo ¿no? Y me sentí como más vital. Y sí que yo estoy totalmente de acuerdo en que ingerimos más que materia. Ingerimos también energía. Por eso es tan importante de dónde vienen nuestros alimentos y también cómo los cocinamos ¿no? Y luego hay un dato que eso también está analizado y es bonito conocerlo y es que por ejemplo en España no se hace pero tú sabes que por ejemplo en Europa cuando los animales van a matadero cuando llegan al matadero no se les mata porque ellos han visto que el estrés que sufren en el transporte está analíticamente en su sangre tienen una carga de toxinas muy fuerte por el nivel de estrés y por el miedo y entonces en Europa han diseñado unos recintos al aire libre donde los tienen unos días y les van haciendo analíticas de sangre y cuando ya la sangre ha eliminado esa carga tóxica buscan un sistema de aturdimiento para que sufran lo menos posible para que ese alimento el alimento ese animal el pobre pues no tenga tanta toxicidad en nuestro organismo pero eso hay que saber que en España no se hace y eso se mide o sea quiero decir aparte de lo que dices tú que es cierto energéticamente hay una carga que no alimentamos solo el cuerpo físico pero además analíticamente en su sangre hay componentes tóxicos por ese terror que es un poco cuando uno sufre estrés tú notas que tu sangre que tu cuerpo está alterado está segregando muchas sustancias pues en un animal es exactamente igual y eso luego se come sí hay muchas razones para dejar de comer carne ¿no? ¿tú crees que el tipo de alimentación que elegimos tiene que ver con nuestro nivel de conciencia? clarísimamente clarísimamente yo además por eso creo que hay que ser muy flexible porque hay que entender que cada persona tiene un momento y ese entenderlo además te coloca en una posición de decir no eres ni más ni menos que nadie es un momento porque yo ya te digo yo he consumido mucha carne yo las hamburguesas a mi madre no le dejaba que las friera yo me las comía crudas ¡qué horror! cuando las alineaba con el ajito y el perejil yo cogía puñados y me las comía crudas ahí también yo veo con lo que has comentado antes que tenemos hay un mito que es que la estructura física es decir los músculos tienen que ver con el consumo de proteína animal y tú has dicho antes que no que cuando dejaste de tomar proteína animal tu masa muscular aumentó entonces yo lo hice en una época en la que tenía mucho rendimiento físico porque yo llegué a entrenar no llegué a ser profesional en nada pero yo si era una atleta de competición o sea llegué a correr y entrenaba mucho y yo el dato curioso es que yo me hice vegetariana para rendir más físicamente porque yo conocí un grupo de montañeros además eran unos chicos que hacían rutas himalayas era gente que tenía un rendimiento muy alto y todos eran vegetarianos en el grupo prácticamente todos y a mí me llamó mucho la atención y yo mi inclinación hacia la dieta fue por el rendimiento físico y claramente lo mejoré y ese es un dato que yo si no lo conocéis recomiendo mucho ver una película que se llama The Game Changers es una película de Netflix y ahí es muy interesante porque salen culturistas y sale el hombre más fuerte del mundo el hombre más fuerte del mundo es vegano y cuando a él le preguntan porque claro os podéis imaginar es un camión es un camión y de hecho mueve camiones es algo espectacular verlo pues a él cuando le dicen dicen pero bueno si como con esta dieta puedes estar tan fuerte y él pregunta ¿qué come un búfalo? ¿qué come un búfalo o un elefante? los animales más fuertes de la tierra son veganos entonces esa es una reflexión muy interesante en la propia película sale Arnold Schwarzenegger y hace una afirmación brutal porque él dice nos han engañado nos han engañado él enfermó él era de hamburguesas y llegó a enfermar y él se curó cambiando la dieta y ahora de hecho yo en los en los cursos de diagnóstico que hago una de las personas que que suelo sacar porque saco siempre imágenes ¿no? de personas conocidas y hago pues hacemos interpretaciones de según el morfo diagnóstico oriental y una de las personas que saco siempre es Arnold Schwarzenegger saco una foto de él cuando estaba trabajando para la película de la masa ¿no? de Hulk y estaba bueno tomando un montón de hormonas un montón de carne y luego saco una foto actual de él y comparamos realmente la expresión de la cara y ahí se le nota ¿no? cuando estaba tomando la proteína animal como estaba súper rojo contraído con los ojos estaba así literalmente con una expresión de bloqueo de mala leche de desconfianza ¿no? muy 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 fuerte ¿no? en cambio pues ahora los ojos se han suavizado tiene una expresión también más feliz y evidentemente un tono de piel también mucho más saludable yo creo que las muchas personas confunden entre en términos de energía la energía que da la carne y la energía real ¿no? a mí muchas personas me dicen es que yo si no como carne no tengo energía y yo digo no, perdona digo si tú no comes carne se te quita el impulso animal porque tú cuando comes carne ¿qué haces? te comportas con una energía mucho más agresiva mucho más rápida los animales que hacen son fibrosos corren pero también huyen de todo y también son mucho más agresivos en cambio cuando dejas de comer carne igual no tienes esa energía tan impulsiva pero tienes una energía mucho más profunda y mucho más resistente que es la que da un alimento vegetal que está anclado a la tierra como por ejemplo pueden ser los cereales integrales o las legumbres entonces yo creo que ahí hay un poquito de donde se entiende muy claro entiendo un león y un búfalo entonces dices ¿quién es más fuerte? son tipos de energía diferentes la energía que tiene si tú eres un depredador tienes que comer carne entonces ¿por qué por ejemplo hay gente que realmente siente esta necesidad? si tú tienes un trabajo muy exigente que estar peleando tú tienes que comer carne batalla quiero decir si tú lo que quieres es ser agresivo y ir hacia la agresividad la carne te lo va a dar si tú quieres un comportamiento más tranquilo y llevar una vida más pacífica con ese alimento no lo vas a conseguir yo aquí voy a sacar algo que he aprendido en clases de yoga que es si te tienes que enfadar haz como que te enfadas pero no te enfades es decir la agresividad puede ser una característica que podemos guardar dentro para usarla si la necesitamos en términos de autodefensa o de cualquier situación que pueda ser peligrosa también de poner límites pero realmente si esa agresividad es algo que no podemos controlar entonces ahí es cuando se convierte en dañina entonces yo creo que incluso en cualquier trabajo se puede desarrollar una fuerza y una energía entre comillas agresiva para desempeñar esa tarea pero que puede ser un recurso más un recurso teatral que una energía agresiva interna no sé si me explico bien un recurso teatral en el sentido de que bueno por ejemplo en el mundo de los negocios se supone que ahí se necesita una energía más agresiva porque es un ambiente más denso donde todo el mundo pelea pero yo creo que hay muchas personas de negocios también que prefieren hacerlos desde el centro y desde bueno desde una actitud de firmeza que no de de agresividad entonces bueno pues yo creo que todo se puede reflexionar y todo se puede trabajar también se puede trabajar la fuerza y esa energía más firme a través por ejemplo de la práctica del yoga ¿no? y no hace falta tampoco pues de tomar animales o un exceso de proteína animal para para poder sobrevivir en ciertos ambientes ¿no? creo que también depende el carácter se moldea ¿no? se moldea según queremos ¿no? que se moldee yo te iba a hacer otra pregunta ¿no? ¿tú crees que ¿cómo relacionas tú la espiritualidad con la práctica con una alimentación vegana o vegetariana? ¿crees que dentro de de las prácticas que tienen que nos ponen más en contacto con nuestras partes sutiles con con la visión ¿no? interior necesitan de una alimentación vegana o vegetariana? Mira yo aquí siempre me gusta hacer referencia de yo siempre digo ahora estamos olvidando los sabios ¿sí? los sabios los yoguis los maestros ahora parece como que son cosas que están en desuso y no ahora yo ya como tengo ciencia esto ya está obsoleto pero a mí me gusta esas referencias porque uno de los datos muy interesantes que escuchará siempre a los yoguis es que son vegetarianos pero como algo básico básico que es un poco por lo que hablábamos también de la energía de la violencia de la agresividad si tú también aquí es importante entender la intención por eso cuando a veces la gente dice bueno o sea ¿qué pasa? ¿que por ser vegetariano tienes por qué ser buena persona? no no o sea no está unido si no hay una intención pero en la intención si uno quiere evolucionar esto los sabios lo han dicho siempre si tú quieres una vida más espiritual toma cereales porque los cereales te llevan a un mundo te ayudan en esa vía de espiritualidad pero claro tiene que haber una intención por eso esta palabra aquí es tan importante porque tú no por ser carnívoro vas a ser malo y por ser vegetariano eres bueno eso sería una simplificación muy tonta porque de hecho sabemos que hay monjes y hay personas muy cultivadas que pueden comer carne quiero decir les va a costar más porque ahí están teniendo una carga de toxicidad que no les favorece esa vía espiritual pero en la intención es donde donde está donde lo te lo juegas digamos donde entonces el simplificar esto sí y esto no porque yo como carne o yo no la como no sería suficiente pero evidentemente que una dieta vegetariana ayuda a llevar una vida más acorde sobre todo porque también metemos un concepto que también se está olvidando pero que lo tenemos en todos los textos de todas las religiones que es el concepto de no matar que parece que yo a veces lo he pensado también en nuestra propia religión porque no se decía no mates humanos la palabra dice no matar y lo tenemos en Ainsa lo tenemos en yoga la no violencia entonces cuando uno realmente quiere profundizar en lo que está haciendo esto a veces es muy duro pero tú dices no, no si yo no mato yo solo pago a otros para que maten y yo me como esos cadáveres claro pero también yo creo que en el mundo en el que estamos es tiempo de llamar a las cosas por su nombre porque a mí también me da la sensación de que vamos tarde y de que y de que las cosas se han llamado con formas incorrectas es como un alimento tómate un alimento hombre tómate un cadáver es un animal muerto no le llames alimento pero claro esto parece como que es sutil pero nos lo ha cambiado todo porque como criamos yo esto es como un ejemplo que parece también muy tonto pero que es una cosa muy potente yo veraneo a veces con mis sobrinos coincido en la playa y tengo un sobrino muy chiquitito y en verano a mí me gusta motivarles hábitos saludables intento que los desayunos sean con aceite de oliva con un virgen extra pan con tomate y en uno de esos desayunos en un sobrinito que tenía 6 años en ese momento me dice vale tía yo saludable pero con pavo yo quiero que me pongas pavo digo vale yo vamos a hacer una cosa te pongo pavo si me dices lo que es dime lo que vas a comer me dice hombre claro que te lo digo va a la nevera me coge un estuche de plástico y me saca el pavo digo no no que me digas lo que es dice es esto es lo del plástico bueno pues la resultante de aquello que ocurrió fue que yo cogí internet y le saqué las fotos de los pavos vivos de un pavo la cara del niño se descompuso casi y él me decía pero si es feísimo yo te preguntaría yo pasaría ahora un poquito a hablar de tu libro de tu libro conectados y y me gustaría exactamente gracias me gustaría que sí que me gustaría que nos hablaras un poquito qué es lo que te te impulsó a escribir este libro porque creo que es algo que te ha salido profundamente desde dentro y que de repente ha sido como no una una manifestación al exterior de muchísimas cosas que habían dentro de ti y de muchas inquietudes mira la verdad es que la historia del libro es bonita porque a mí misma me sigue sorprendiendo o sea a mí siempre me ha gustado escribir y desde pequeñita siempre he tenido facilidad pero este libro que os digo que tiene 350 páginas es verdad que tiene un poquito algunas cosas en color pero es un libro denso está escrito en muy poquitos meses muy poquitos te diré que han podido ser algo más de dos meses fíjate a una velocidad que yo había yo soy una persona que duermo muy bien siempre duermo muy bien y durante el libro yo me despertaba a las cuatro de la mañana tengo mi casa llena de agendas las he guardado como documento agendas así típicos blogs de notas para apuntar y llenaba blogs enteros a mano en una nota a mano porque era de noche y yo además el tema del ordenador y también tengo más familia y tal yo decía pues no voy a andar aquí a mano rellenaba blogs de notas porque me venía la información con una sensación como de un chorro claro pensar también que yo llevo 20 años investigando sobre todo lo que ocurre a nivel planetario y entonces yo he habido un momento ¿sabes? como cuando al final el vaso se llena que rebosa entonces yo la sensación que tenía con el libro es como esto se ha llenado ya tengo la información y brota y brotó entonces el libro yo a veces lo explico como una especie de Heyser que no puedes parar no puedes parar no puedes parar y está escrito con sensación además que luego esto me dio mucho vértigo con sensación de angustia y una de las cosas que yo escribía en el libro es tenemos que parar tenemos que parar ya refiriéndome al consumo y a la forma de vida que llevamos el libro se publicó en noviembre y en marzo paramos paramos yo cuando vi aquello dije ¿por qué tenía yo tanta prisa? ¿por qué corrí tanto con el libro? y era esa sensación que hemos tenido muchas personas que esto es lo que le ocurre a Greta por eso mucha gente nos conmueve porque es lo que nos está ocurriendo a muchos es ver el barranco ver la velocidad del vehículo y ver que el vehículo sigue a la misma velocidad y que el barranco está en el mismo sitio y eso es lo que está ocurriendo en nuestro planeta tenemos un barranco y no paramos por eso esto que estamos viviendo hoy si lo queremos interpretar a nivel de planeta es difícil pero tendríamos que estar dando las gracias tendríamos que estar entendiendo que esto es una señal de alarma que puede salvarnos que si la utilizamos correctamente esta señal de alarma yo siempre digo antes de enfermar el cuerpo avisa si somos sensibles antes de enfermar nuestro cuerpo tiene como pequeños síntomas el planeta nos está dando síntomas si los escuchamos podemos parar esta locura porque en el fondo si lo pensáis esto es una locura eso es muy bonito cuando lo dice Jane Goodall Jane Goodall dice el ser humano el ser humano el más inteligente de la tierra es capaz de cargarse su propia casa de demoler el lugar donde está viviendo sí a mí por una parte me da la sensación de que por una parte vivimos algo que es maquiavélico que está condicionado por algo maquiavélico pero por otra parte que es algo también que es beneficioso para el cambio de conciencia global es como una gran dualidad de un gran peso en ambas partes que está habiendo entonces yo a veces me pregunto cómo posicionarnos ante estas circunstancias actuales que estamos viviendo tan fuertes por una parte de control de la población y luego por otra parte también de freno a lo que es la actividad industrial y al deterioro medioambiental bueno yo por mi parte no tengo claro cómo me posiciono yo pero me gustaría saber un poquito tu opinión mira yo la opinión que tengo que esto es es un sueño por eso yo también el libro digo el libro es un sueño pero el sueño que yo tengo es qué ocurriría si a nivel individual nos paramos qué ocurriría si yo decido no participar esto es un ejemplo tonto pero es cuando la gente dice es que coca cola contamina mucho yo esto siempre digo mentira mentira porque el que contaminas eres tú comprando ese envase claro ellos fabrican según la demanda yo si me si me permites aportar aportar un dato yo durante el confinamiento bueno me di me di cuenta ¿no? de que a través de mi modo de vida no estaba generando residuos claro no podíamos salir de casa entonces yo el único momento que tenía para salir un poquito era el momento de ir a tirar la basura porque evidentemente yo como vivo de cera integral de legumbre y de poca verdura pues saliendo a comprar una vez cada 20 días pues tenía suficiente ¿no? entonces me di cuenta de que yo no sabía a tirar la basura que salía a los 5 días con una bolsita así chiquitina de residuos orgánicos y realmente salía porque quería caminar y quería salir por los alrededores y también me di cuenta de con el poco dinero que yo podía vivir con el poco dinero que podía vivir yo mensualmente ¿no? y a partir de ahí yo siempre he sido poco consumista pero a partir de ahí hice votos de durante los próximos años dejar de consumir pues ciertas cosas ¿no? por ejemplo ropa y de recurrir a la ropa que yo ya tengo hasta que esté gastada y de seguir por ejemplo de plantar más ¿no? en mi jardín o en mis macetas y ahora mismo por ejemplo no estoy comprando nada de verdura verde toda me la cojo al día a día y realmente creo que si replanteáramos nuestros hábitos podríamos vivir con con muchas con muchas muchas menos necesidades creadas y eso es bueno para una misma y evidentemente es excelente para para el planeta ¿no? es bueno para una misma porque también viviendo con de manera sencilla y tranquila Olga pues podemos estar también más felices ¿tú quieres aportar algo más a todo esto que estaba diciendo yo sobre el ritmo de vida la sencillez es el recapacitar ¿no? con mira lo que te diría es que el libro está basado cien por cien en esto o sea el libro lo que te dice es a nivel individual ¿qué deberíamos hacer para parar? o sea ¿cómo con nuestros actos diarios podríamos parar? porque en el fondo dices si yo no consumo esa multinacional deja de existir es evidente entonces según lo que yo consuma creo el entorno que yo quiero entonces es lo que digo es un sueño pero seamos muchos soñemos todos y esto se hace una realidad entonces por eso se escribió con tanta urgencia y sobre todo que es muy interesante porque lo que aporta son también muchos datos científicos a mí tengo esa combinación ¿no? me gusta mucho el tema de sensibilidad pero me gusta mucho también entender que la ciencia debe ser una aliada y nos tiene que mostrar qué está ocurriendo también con datos ¿no? entonces el libro aporta muchas investigaciones para que uno pueda descubrir realmente qué hay detrás por ejemplo una de las preguntas que yo hago en el libro esto ¿qué hay detrás de ese alimento? por ejemplo yo te cuento ¿qué hay detrás de los huevos industriales? ¿qué hay en esas granjas? porque en esas granjas hay gallinas que no tienen pico no tienen alas y no tienen patas y están en una caja del tamaño de su cuerpo y de ahí salen los huevos que tú comes que te aportan ¿qué? entonces ese cuestionamiento cuando uno lo descubre dice hombre igual por mi propio beneficio bueno se está volviendo a cortar la comunicación yo a mí me queda recomendaros encarecidamente el libro de Olga vale digo que se ha cortado un poquito que estaba recomendando yo tu libro ¿no? y me gustaría saber bueno primero también decir que todas las ganancias ¿no? que tú obtienes de tu libro están destinadas a proyectos sociales ¿no? es decir que tú has decidido destinar esas ganancias a causas benéficas a proyectos sociales que con los que tú vibras ¿no? eso por una parte si nos puedes contar cuáles son esos proyectos sociales que están relacionados con las ganancias ¿no? que tú obtienes ¿no? posibles ganancias de la venta de tu libro ¿a qué has decidido destinar las ganancias? mira he intentado porque mi lema también es tratar de ser lo más consecuente posible entre lo que dices y lo que haces Olga bienvenida de nuevo te dejo hablar mira no te decía que la intención siempre es tratar de ser lo más consecuente posible entonces el libro tiene una parte un poquito desgarradora una parte dura y una de las primeras cosas que dije es yo no quiero ganar dinero a costa del sufrimiento de otros seres y de otras personas entonces el libro también trata bastante sobre el tema indígena y sobre lo que estamos haciendo con las tribus entonces mi lema es mira no las aportaciones van a survival las primeras ya se han hecho ¿ahora sí lo escuchas? sí turbaival es una ONG de protección de los pueblos indígenas y luego esta navidad que ha sido así una cosa bastante bonita he decidido hacer las ventas de navidad para una ONG que se llama brinzal cuéntanos un poquito ¿a qué se dedica esa ONG y qué hace? mira brinzal me gustó mucho porque es una ONG muy chiquitita y además se ocupa de animales muy chiquitines que hace protección de rapaces nocturnas entre ellas manchuelos y animales que muchas veces también no vemos y que no por yo dejan de ser importantes entonces a mí también me gusta como esas pequeñas cosas que entender que también hay sensibilidad para que la gente se ocupe de estos animalitos y esta ONG hace un trabajo precioso porque ellos te peden que tú puedas por ejemplo apadrinar un ave y luego puedas ir a soltarla cuando el ave se ha recuperado entonces tienen mucho concepto de la libertad en la naturaleza que es algo que a mí también me conmueve es decir no lo no lo cuidas para tu mascota sino que tú lo cuidas para liberarlo y te decía que por ejemplo una colaboración que también he hecho muy bonita es si queréis directamente comprarlo en la página web de SEOverlife SEOverlife tiene una tienda y dentro de la tienda tiene el mío y directamente a ellos todos los beneficios van para ellos digo porque hay unas plataformas de estas que no quiero ni mencionar el nombre grandes donde el libro se puede comprar pero como hay más intermediarios llega tanto dinero a las ONGs y yo no sé que haya alguien de Madrid o cercanías que nos está escuchando pero próximamente vas a participar en un mercado ¿no? en un mercado de proximidad de artesanía vas a estar allí con el libro sí, mira pues te agradezco que me lo preguntes porque no pensaba mencionarlo pero yo tengo un muro en Facebook con mi nombre Olga Genez Suárez y ahí voy publicando eventos acabo de publicar porque voy a participar en un mercadillo cerca de Villalba lo que pasa es que eso hay que ver el anuncio porque es una finca privada y es un sitio que hay que hay que poder ver para entrar que no es fácil no es como en el pueblo y es el fin de semana del 12-13 en concreto el domingo 13 si queréis en Hoyo de Manzanares es más fácil el acceso porque es en la misma plaza del pueblo también voy a estar en el mercadillo navideño y allí también voy a tener los libros muy bien pues nada yo si estuviera en Madrid no me pensaría dos veces hacer una excursión hacerte una visita visitar esos mercados y poder compartir contigo en persona bueno de cualquier manera aquí debajo va a haber un enlace siempre ya permanente en mi muro de Instagram con con el enlace directo para poder comprar tu libro y si no pues se pueden poner en contacto contigo a través de de tu página de Instagram y preguntarte directamente Olga no sé si quieres añadir algo más bueno hemos tenido algunas preguntas no hemos tenido muchas muchas de Silvia Toledano cuando estábamos hablando de de veganismo ha hecho una pregunta que yo quería recalcar que ella decía que las plantas también sienten hemos tenido muchos saludos y y bueno que que los animales sienten pero las plantas también sientes sienten ¿qué le dirías tú a Silvia ante esta esta pregunta esta afirmación? Pues le diría a Silvia le diría que tiene razón y yo también lo argumento y entonces una de las cosas que yo argumento es todavía y lo dejo abierto porque yo tengo la mente muy abierta pero todavía no sabemos vivir sin ingerir plantas la cuestión es la escala de sufrimiento o sea lo que lo que yo entiendo es si a ti te arrancan una pierna el dolor que tú sufres no lo podemos nunca comparar con el corte de una hoja a nivel de sistema nervioso a nivel de riego de vasos de sanguíneos que estoy de acuerdo que una planta sufre pero podríamos vivir sin ingerir plantas todavía todavía no todavía no pero desde luego sin ingerir animales que podemos vivir y bastante bien pero la tendencia que yo creo que debe tener el ser humano es a ir reduciendo el sufrimiento en otros seres hola te voy a dar las gracias ya y creo que bueno que es momento ya de dejar el directo porque entre otras cosas llevamos ya una hora y también se está cortando mucho y bueno creo que esto lo podemos repetir otro día con quizás una mejor conexión y hablar de cosas diferentes gracias ha sido súper agradable tenerte aquí y nada hay un honor para mí para mi perfil y compartir contigo una alegría así que muchas gracias 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 Olga para de las desconexiones hablamos ya dejo grabado esto aquí y te paso el vídeo hasta pronto gracias a ti